Solo tú y nadie más Logras sacar la luz que llevo dentro toda mi locura Tan solo tú y nadie más Acariciado el fondo de mi alma esa parte oscura Es una fiesta, una hechiza, una magia que nadie comprende Solo tú me entiendes Sin miedo, sin guardarte nada el momento de amar Tú y nadie más ¿Cómo negar la verdad de todo ese amor que me da? Solo verte me llena de paz y de armonía Y así mi mente con el paso de estos años Después de tanta niebla se iluminó Y aunque la vida es corta y pasajera Llegaste con tu amor y tu humildad Y en el horizonte crece la conciencia de todo lo que hay Y como tú no creo que exista yo en más Que sepa todo el mundo lo que hay Solo tú y nadie más Voy a amarte con pasión la vida entera Regáleme sus manos compañera Que sepa todo el mundo lo que hay Solo tú y nadie más Te voy a regalar Arriba en vamos Roy Caminando Pero nadie me trabaja elegante Como tú Nadie más Nadie levanta mis ojos Ese brillo y esa luz Nadie más Y es que yo soy tu cantante Y mi princesa eres tú Nadie más Solo tú Tan solo tú Nadie más Nadie más Nena Convíese esa ropa Y tú acabas de empezar Nadie más Nadie más Tú eres mi mamacita Échate pa' acá Solo tú Nadie más Yo soy tu salado Tú eres mi salado Solo tú Nadie más No es que vaya por el huesito huesos No es que Esta me va a dejar Mami Tú eres la mejor de mi proceso Solo tú Nadie más Es que vaya por el huesito huesos No es que Esta me va a dejar Tú eres la mejor de mi proceso Solo tú Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Alessandro Loredo de la casa Nadie más La sucursal del cero Nadie más Nadie más Nadie más